¿Te gustaría un cabello más saludable? ¿Reducir su caída? ¿Aumentar su volumen? ¿Proporcionarle brillo y vigor? ¿Te gustaría unas uñas más saludables? ¿Darle armonía a su crecimiento? ¿Tenerlas duras y fuertes? ¿Y si además de esto te ayudara a evitar problemas articulares y a verte más bella? Todo esto y más es posible gracias a nuestro nuevo producto Colágeno hidrolizado sabor mora de teoma, el cual mejora tu belleza, fortalece tus articulaciones y te ayuda a tener unas uñas más fuertes y bellas. Colágeno hidrolizado sabor mora de teoma es una refrescante bebida con un delicioso sabor a moras enriquecida con antioxidantes, vitaminas y endulzada con stevia, el cual mejora tu calidad de vida con tan solo tomarlo dos a tres veces al día. ¿Qué esperas? ¡No pierdas tu tiempo! Contáctate con un distribuidor independiente teoma y mejora tu calidad de vida con colágeno hidrolizado sabor mora de teoma.